Palabra a nacer resulta ser un buen concepto Ver la luz del día por primera vez se vuelve un hábito Nos dicen que la vida es alegría pero yo lo retracto Dolor, sufrimiento, agonías, también esto viene escrito Una vez que naces no hay poder humano que deshaga este puto contrato Hey, nadie pide nacer, pero yo pienso que el verdadero reto de la vida es aprender a crecer A demostrar lo que podemos hacer, el saber que somos bestias sensibles y frágiles Que vivimos con el temor de algún día perecer, pero con todo esto aún así me encuentro listo Mi madre preocupada yace en casa preguntándose si su hijo es drogadicto Le dije madre, yo soy adicto al rap, esto no es problema, no le veo el conflicto Preocupaciones y maltratos aún estoy exento, excepto Conocí las calles, conocí la música, conocí el breakdance, conocí el graffiti, conocí a mis amigos Seguimos creciendo, devorando interminables los caminos Siguiendo caminadas largas, ya que son buenos motivos B-boys, MCs, DJs, escritores, hip hop, cuatro elementos Muy buena cultura y que se callen los que dicen ser primeros A cada paso que vamos pintando, marcando la placa del barrio, del crew Le dije madre, madre es un honor ser callejero Le dije madre, es un honor ser callejero Ok Viví la vida, lo hice bien a cada paso Soy el jugador que ha jugado con el destino y el fracaso Viví la vida, lo hice bien, intento hacerlo bien a cada paso Soy el jugador que ha jugado con el destino y el fracaso Viví la vida, lo hice bien, intento hacerlo bien a cada paso Soy el jugador que ha jugado con el destino y el fracaso ¿Cuántos habladores querrían estar en el lugar donde nosotros estamos? En el poniente, la 21, el 5 de mayo, Filadelfia, el fósil, Armando, la malla Rodeados de carnalismo, respeto, cultura, igualdad y un apoyo como hermanos No como en el mundo de mierda, que como cultura Envidias, habladurías, rivalidades, presumidos, hipócritas Donde el que tiene más es el mejor Dices tener todo, aún así no tienes nada Yo puedo tener pocos amigos, pero son de verdad Tú puedes tener mil, y aún así son falsos Chau, chau, chau Tú puedes llegar, ya lo tienes, chau Chau, 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 chau Anthony, whiz, chau You, chau, 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 chau definitte ¡Suscríbete al canal!